Soplale wey, es un pito No, quiero que le sople wey No, soplele, es un pito el chile Es un pito Es un pito Soplale Póntelo en la boca Nah, no mames Póntelo en la boca wey, soplele wey En serio, es un pito wey Es un pito Es un pito, soplele Son unos cuernos Es un pito de venado Soplale wey Que si, de veras Soplale Póntelo en la boca wey Tienes que soplarle bien wey No maches wey No pita Si pita wey Que perro Si pita wey A ver, pita Pítale tú Tienes que soplarle wey Papi 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 No estoy soplando wey, puro pedo Papi 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 Soplale wey Papi 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 Papi